¿Qué es la educación inclusiva? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo puedo empezar a implementarla? Yo soy Alexa Orozco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La educación inclusiva busca enseñar sobre la aceptación y el respeto de personas independientemente de su etnia, género, orientación sexual, religión, necesidades específicas, entre otras. Se trata de asegurar que todas las personas tengan acceso a un ambiente escolar seguro. Se centra en las necesidades de los estudiantes, ofreciendo a todos las mismas oportunidades, así como las ayudas para su desarrollo. Promueve ambientes de aprendizaje que garanticen la participación de todos los estudiantes. Combina el trabajo en equipo con el individualizado para adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Fomenta la empatía y el respeto. Por eso es básica la colaboración de las familias. Se educa teniendo en cuenta la diferencia, dando a conocer la individualidad de cada uno y destacando las particularidades como algo enriquecedor que beneficia a todo el grupo. Una educación inclusiva empieza identificando posibles barreras que dificulten el aprendizaje de sus estudiantes, para después implementar las medidas necesarias para minimizarlas. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.